¡Suscríbete! Ni sonso que fuera, ¿no? Bueno, si a Gloria no le conviene estar con Pancho Ella solita se va a dar cuenta, ¿no? Lo que no quiero Es que mi Gloria sufra Son ellos, ¿no? Bueno, aquí entre nos Yo no le escucho nada triste Todo lo contrario Se le escucha muy feliz ¡Ah! Te aviso que yo no voy a dormir ahí Y yo te aviso Que o duermes ahí O te vas al sofá O te vas al parque Pero en mi cama solo duermo yo Así que ni se te ocurra meterte Eres mala Eres mala y egoísta Sí, soy muy egoísta Y tampoco me pidas nada Bueno, entonces no te pido Cojo, nomás ¡Pobre de ti! ¿Qué me vas a hacer, flacucha? De un soplido te boto por la ventana Bueno, ya estás advertida Ah, ese es tu lado del ropero ¿What? Pero si ahí ni siquiera entra mi ropa interior Bueno, es todo el lado que te puedo dar Eres una envidiosa Desde la primera vez que me viste Me tuviste envidia Por mis curvas Por mi cuerpo exuberante Que todos desean Pero no te voy a dar el secreto ¿Y sabes por qué? Porque no hay Porque yo soy así, única Así nací Y tú nunca vas a ser como yo ¡Nunca! Bueno, ya tengo sueño Hasta mañana ¡Ah! Flaca ¿Y el guapo con quién duerme, ah? Con mi abuelo Ay, Dios mío, está para comérselo Y me miro con unas ganas Ni sueñes Oye, ¿qué te pasa? Te has puesto celosa Ya sé Tú tienes algo con ese papazote No Y ni andes en coqueteos Porque si mi abuelo se da cuenta A ti y a tu papá Los pone de patitas en la calle ¿Te gusta? Ya me di cuenta No me gusta Lo que pasa es que mi abuelo Fue mayordomo de su casa Y cuando el pobre se quedó sin trabajo Y sin nada Lo trajo a vivir acá Eso es todo ¿Se quedó sin nada? Poechito Oye, flaca ¿Y cómo hacía cuenta? ¿Sigues tomando estas horas de la noche? ¿Qué? ¿Eres un alcohólico? No, su grito Perdón, don Jaime Don Jaime Mire, lo que pasa es que Clorita y yo Vamos a hacer un brindis ¿Y se puede saber Por qué van a brindar? Por nuestra boda, papá ¿Qué? Pancho y yo nos vamos a casar Porque nos amamos Y queremos evitar El chisme de los vecinos Además tenemos hijas señoritas Y no nos gustaría Darles un mal ejemplo Brunito, por favor Saca más vasitos para brindar Sí, claro Acá con mi sugrito No le digas así, pues Ok, ok, don Jaime Saludos, Jaime ¿No nos vas a felicitar? Que sean muy felices ¿De verdad, papá? Eso más parece una maldición Felicitaciones, chicos Que les vaya muy bien Muchas gracias, Brunito Muchas gracias Saludito, mi amor Por nuestra felicidad Tampoco me vas a abrazar ¿Qué pasa? ¿Por qué todos se están tomando? Ay, qué rico ¿Me estiras un vasito, papasote? Pancho y yo nos vamos a casar, hijita Felicitaciones Felicitaciones ¿Qué pasa, mamá? ¿Te agultó loca? Después hablamos Ahora sí vamos a ser una gran familia Una familia Toditos Gracias ¿Tú no tomas? ¿Por qué quieres que espíe a Bruno? No entiendo ¿No son mejores amigos? Cualquier cosa que quisieras averiguar Podrías preguntárselo a uno ¿De verdad no me entiendes? No Porque me parece que tú has pasado exactamente por lo mismo con Rosaura Bueno Sí Rosaura siempre ha sido La linda La perfecta La inteligente Igualito con Bruno Él siempre fue el guapo El fuerte El alto El divertido Y para colmo Todas las chicas siempre se murieron por él Hay que olvidarnos de ellos Y de todo el dolor que nos han causado Ahora yo quiero vengarme de Rosaura ¿Y cómo piensas vengarte? Haciéndola sufrir Destruyendo sus romances ETC Ya la separaste de Martín ¿Ella está interesada en alguien más? Yo creo que sí ¿Bruno? No me sorprendería Pero no creo que él esté interesado en ella No conozco a ningún hombre que no haya terminado dorándola Puede ser Sí, sobre todo ahora que la situación de Bruno ha cambiado O sea Él ya no es un niño rico Y ahora perfectamente podría fijarse en alguna como Rosaura Ah ¿Quieres decir Que un pituco No se fijaría a una chica del barrio A no ser para pasar el rato? No, no he querido decir eso Yo sí ¿Por qué no salimos? ¿A dónde quieres salir? ¿Quieres ir a comer o a tomar algo? A comer Ya sé Llévame a uno de esos restaurantes fichos Esos que existen y que no conozco ¿Qué te parece? Rosaura ¿Qué haces? ¿Vas a dormir? No, voy a esquiar Ay, qué graciosita eres Oye mamita Tú eres medio pava, ¿no? ¿No estás escuchando que el brunito ese y tu abuelo están con hambre y se van a preparar algo de comer? ¿Qué haces? ¿Por qué vienes acá a meterte a la cama? Yo trabajo Y mañana me tengo que levantar el alba para ir bien temprano a mi trabajo Pero mamita, es una noche especial Estamos celebrando el compromiso entre tu mamá y mi papá Aunque bueno, ya sabemos que ese matrimonio no va a durar ¿Piensas así igual quieres celebrar? Qué cínica eres Flaca La vida es una Que se casen, que se divorcien ¿Qué más da? Lo que es yo No voy a perder la oportunidad de estar más cerca a ese brunito que está más rico Chao ¿Dónde están todos? Parece que se fueron a dormir Ay, yo pensé que iban a preparar cositas ricas para celebrar el compromiso de Gloria y mi papito Jaime y yo nos moríamos de hambre, pero por alguna razón a él se le pasó Ya veo ¿Y qué haces? Marco empleos donde podría postular Ah, ¿y de qué buscas trabajo? ¿De stripper, modelo, cantante? Nada que ver Ay, lo que pasa es que tienes toda una pinta de cantante, pues Por si no sabías, yo canto muy lindo Oh my gosh Podríamos hacer un dúo No, Pati, yo estaba buscando algo más... Algo más físico, algo que requiera fuerza Algo más manual Ah, claro Es que tienes unas manos tan lindas y grandes Seguramente acaricias muy bien Yo creo que mejor me voy a dormir No, espérate Te quiero hacer una pregunta ¿Tú crees en el amor a primera vista? Sí, puede ser, ¿por qué no? Yo no creía Hasta que te conocí Hasta mañana, Pati Chao, papasote Soñaré contigo ¿Sabes qué? Estoy muy preocupado con ese matrimonio Entiendo que te parezca apresurado Pero sinceramente no creo que Pancho sea una mala persona Mira, nos consiguió trabajo Y tampoco es que se haya molestado cuando lo votaron por nuestra culpa Y sí, es un antipático No lo soporto Pero yo creo que sí está enamorado de Gloria Yo no lo creo Me parece un oportunista Porque si la quisiese de verdad No le diría ahora para casarse Justo ahora que no tiene trabajo Bueno, tengo entendido que se le propuso ese tiempo Pero fue a quien fue cambiando la fecha Así fue Y así debió seguir Porque una vez casados Va a ser muy difícil sacarlo de aquí Una vez casados no lo sacas ni con grúa, Jaime Ya, ya, ya Vamos a dormir Ay, 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 ay No, 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 no El amor de mi vida Eres tú Eres tú El amor de mi vida ¿Cómo que no pasa nada? Parece que estuvieron degollando a alguien Mi amor, no te pasa nada Por favor, no Eres tú El amor de mi vida Eres tú Porque eres mi amor ¡Eres tú, huésped! Podrías encargarte de ella Antes que los vecinos se empiecen a apropiar ¡Eres tú! ¡Eres tú! Mi amor Mi amor Mi amor ¡Patricia! ¿Qué pasó? ¡Qué susto! ¿Podrías dejar de cantar, mamita? En cualquier momento van a llegar los vecinos a tocarme la puerta ¿Qué? ¿Para pedirme autógrafos? Ay, no, quédes ubicado, Florita Diles que no tiendo tan temprano, ¿no? Y lo peor es que no bromeo Claro que no bromeo ¿Por qué? Que son ahí todos parados Nos has despertado con tus alaridos y hemos venido a pedirte que te calles ¿Alaridos dices? ¡Qué envidiosa! Eres petiza Yo quisiera tú tener la mitad de la potencia de mi ¡Bua! ¿Podrías, por favor, no cantar tan temprano? No, abuelito No puedo dejar de hacerlo Tengo que ejercitar mi voz todas las mañanas Si no, ¿cómo voy a llegar a ser una estrella? Ay, cómo se nota que no saben nada de arte, malazo Pati, ¿podrías por lo menos ejercitar tu voz cantando un poquito más bajo? Claro que sí, papasote No te preocupes ¿Ven qué diferencia? Cómo se nota que Brunito es un chico fino Que sabe pedir las cosas educadamente No te preocupes, precioso Voy a cantar más despacito, ¿ya? ¡Glorita, por favor! ¿Me avisas cuando sale el desayuno? Y para mí solamente ensaladas, frutas y juguitos sin azúcar ¡Ay, gracias! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? No lo sé, pero el jefe llegó con una cara de poto terrible y me acaba de llamar por el intercom para pedirme que por favor vayas a su oficina pero no para que le sirvas café ni nada de esas cosas sino porque quiere hablar contigo. ¿Eso dijo? ¿Habría hecho algo malo? ¿Dejaron una taza sucia por ahí? Ay, no lo sé, Rose, pero está bien molesto. Bueno, como dice mi mamá, al toro por las astas solo espero que no me bote porque sería el peor momento para quedarme sin trabajo. Ay, ¿por qué dices eso? ¿Por qué ahora el muñeco está viviendo en tu casa? El muñeco desempleado, el novio y mi mamá que no trabaja la hija del novio y mi mamá que es una fresca y tampoco trabaja mi abuelo desempleado y yo a punto de quedarme sin trabajo seríamos cinco personas que mi mamá tendría que mantener, ¿te imaginas? Ay, ya, Rose, no te adelantes de repente no es nada de lo que estamos pensando. Tienes razón. Mente positiva. No va a pasar nada malo. Voy a ponerme el uniforme y subo. Esa es la actitud, suerte. Buenos días, señor. ¿Me mandó a llamar? Sí, te mandé a llamar para decirte que no me gusta la gente mentirosa. No voy a permitir que gente mentirosa trabaje en este consorcio. No soy una mentirosa, señor. Pero si me dijera a qué se refiere exactamente, tal vez le pueda explicar. No hay ninguna explicación que valga. Eres una mentirosa y punto. Dijiste que Bruno no vivía en tu casa. Señor Aníbal, cuando le dije que el señor Bruno no estaba viviendo en mi casa, era cierto. Lo que pasa es que volvió. ¿Te está burlando de mí? Si no me crees, se lo puede preguntar a él. Ahora, si me permite, me gustaría saber cómo se enteró que Bruno estaba viviendo en mi casa. ¿A ti qué te pasa? ¿Me estás interrogando? No, señor. Solo me dio la impresión de que usted nos está vigilando. Aquí el que hace las preguntas soy yo. Así que me respetas y te ubicas. Disculpe, señor. Pero el que me ha faltado el respeto es usted, acusándome de mentirosa. Es más, creo que me dio una disculpa. Tú sabes que con esa actitud estás poniendo en riesgo tu puesto, ¿no? ¿Qué actitud? Solo le estoy diciendo que... Pero ya sé, ya sé lo que me dijiste. O sea, ándate y tráeme un café. Vamos, de una vez. ¡Vamos ya, vente! Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Te votó? No, pero me dijo mentirosa. ¿Y por qué te dijo mentirosa? Porque es un déspota y un malcriado. Pero te juro que si no necesitara el trabajo lo mandaría a la pipi, pipi, pipi. No sé cómo, pero sabía que Bruno había vuelto a mi casa. Bueno, seguro que el muñeco se lo contó a Lucas y Lucas se lo contó a Aníbal. Sí, puede ser. Pero ¿sabes qué creo yo? Que el señor Aníbal nos está espiando. Ay, ¿no te parece sexy? ¿Qué? Que sea boyerista. ¿No te parece sexy que un hombre te desee, pero que solo te espíe? Entonces estás completamente loca. Ay, así me tiene mi Aní. Completamente loquita de amor por él. ¿Qué? Buenos días. Buenos días, señor Lucas. ¿Hay correspondencia para mí, Tota? Sí. A ver, a ver. Ay, acá está, señor. Están dos. Señor Lucas, ¿usted sabía que el señor Bruno había vuelto a mi casa? Claro. Él me lo dijo. ¿Alguna llamada urgente? No, señor. Bueno, voy a estar en mi oficina. Gracias, Tota. De nada. Ya ves, el muñeco se lo contó todo. Aquí hay algo raro. Qué bueno que me llamaste para advertirme. Ni bien entré al consorcio, Rosario me preguntó si sabía que Bruno había regresado a su casa. Chequilla metiche. ¿Ya decidiste qué hacer con ella? Casi la voto ahora. Pero después pensé, mientras Bruno viva en su casa, mejor es mantenerla cerca. ¿Cómo te fue con su mejor amiga, ex vecina y ahora tu cómplice? Jessica. Y sí, es mi cómplice. No alucines otras cosas. Bueno, resulta que es un locón. Se ha pasado la vida envidiando a Rosaura y ahora está dispuesta a ayudarnos con tal de que le hagamos la vida imposible. ¿Me cae bien esa Jessica? Es una chica a la que le gusta mucho el dinero, la buena vida, el goce. Así que vas a tener que financiar mis próximas salidas con ella. Sí, ningún problema. Al contrario, al contrario, hay que tenerla contenta para que colabore con entusiasmo. Ahora sí, cuando recuperemos el dinero, vamos a poder compensar todos esos gastos. ¿Y ese dinero existe? Claro que existe. He hecho un estudio profundo sobre la situación económica de la empresa y hay un desbalance de cuatro millones. Esa plata tiene que estar en algún lado. Espero que sea justo al momento de repartirla. Dale este regalito a Bruno. Dile que es para que se comunique más fácilmente contigo. No, hoy mismo le haré llegar su regalito. Ya te veo, Aníbal. Amor, ya me voy a trabajar. Ay, un angelito. Me morí y no fui al cielo. Ay, no me digas cositas lindas que nada más hay que darme. Pero quédate, mi amor, sí que... Tacho, se me va a robar la ropa. Voy a llegar tarde por tu culpa, además. ¿Y a qué hora vas a regresar? ¿Quieres que te vaya a recoger en mi Cadillac? Ay, no, mi amor. Tu Cadillac es muy trago. Mejor voy y vengo en el Metropolitano, ya. ¿Pero te escapas a la hora del almuerzo para almorzar juntitos? No voy a poder. Tengo mucho trabajo. Bueno, entonces, entonces nos vemos en la noche, ¿sí? Yo te voy a estar esperando con ansias. Hasta mañana. Bueno, hasta la noche. Y mejor, ¿por qué no matas el tiempo buscando trabajo? Mi amorcito, escúchame una cosa. Me he pasado toda mi vida trabajando sin parar. ¿No crees que es justo que tenga un día de descanso? Tienes razón, mi amor. Descansa. Mi bechito. Vamos de la noche. No. Pancho. Pancho, voy a ir. ¡Bú! Ay, Brunito, no me digas qué miedo porque me ofendo, ¿ah? Ay, qué lindo. Eso está mejor. ¿Vas a salir, mi amor? Sí, Pati. Me estoy yendo a una entrevista de trabajo. Oh, qué aburrido. ¿Por qué mejor no vamos a la playita? Estoy segura que cuando tú me veas en tanga vas a caer rendida en mis pies. Gracias, Pati, pero de verdad me tengo que ir, ¿sí? Ay, mi amor, no todo es el trabajo, también está el amor. Para mí en estos momentos todo es trabajo, ¿sí? Gracias. Eso lo dices porque no has sentido como late mi corazón. ¿Sientes? Esto es amor. Suéltame, por favor. Déjate arrastrar por la fuerza de mi amor. No, no, suéltame. ¿Qué pasa aquí? Nada, nada. Lo que pasa es que estaba buscando un arete que se le cayó, pero ya lo encontramos. Mira, igualito a los otros rojitos. Sí. Esto recién empieza. Gloria, estaba saliendo porque yo todavía me pierdo por aquí y... Y vámonos, por favor. Sí, ya vamos. Pero volando que estoy cargando. Sí, 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 volando, volando. ¿Qué? Nada. Te iba a decir que ya que te quedas en la casa, ayudes con el orden y la limpieza, ¿sí? Chao. ¿Dónde miércoles están estos documentos? ¿Me llamaba, señor? ¿Qué te pasa? ¿Tienes amnesia? Hace diez minutos te he llamado y recién estás llegando. ¿Qué pasa? ¿Tengo que caer el payaso? No. Si me lo permite, señor, es usted churrísimo. Y sonrío porque me alegra comprobar que no puedes vivir sin mí, así como yo tampoco puedo vivir sin ti. Ya, ya, Tota, hazme el favor, ¿quieres? Estoy buscando unos documentos y un contrato. Ayúdame a... Ayúdame a buscarlo. Hace rato que no los encuentro. Ayer estaban acá y hoy día no están. Por favor. Claro, porque su oficina es un desorden. Pero si usted tuviera una secretaria personal, otra sería la cosa. Roberto nunca tuvo una secretaria personal. Porque el señor Roberto era un maniático del orden, pero la mayoría de los gerentes necesita a una secretaria personal que le ordene los documentos y que le lleve la agenda. Y si además esa persona es bonita, alegre y amorosa, ¿esto está buscando? Sí, esto... Pero yo he buscado ahí hace un rato y... Piénsalo, yo puedo ser la persona que tú necesitas. Permiso, Aníbal. ¿Consorcio Andino, buenos días? Ah, usted era el que estaba esperando. Ay, perdón. ¿Con quién me dijo que le pase? Eh, tampoco me hablo de groserías, ¿ah? ¿Qué le pasa? ¿Me colgó? ¡Estoy feliz! Ahora estoy segura que lo va a hacer. Aníbal está a punto de proponerme que sea su secretaria personal. Y de ahí a que me piden matrimonio y de un solo paso, amiga. Total, no entiendo nada. En verdad no me estoy llevando bien con los teléfonos. Listo, ya está. Por cinco minutos. Ahora, escúchame bien. La trampa de esconderle los documentos a Aníbal que estábamos revisando ayer funcionó. Me llamó desesperado y yo fui a su oficina y lo salvé. ¿No se dio cuenta? No. Aníbal está loquito por mí, amiga. Cuando yo llego a su oficina, todo el mundo desaparece. Lo que pasa y el problema es que él no lo quiere reconocer. Por eso yo tengo que hilar fino. Pero ya le sembré la idea que me contarte como su secretaria personal. ¡Qué emoción! Tienes que ayudarme a hacer una lista de invitados. Es bien importante. Oye, amiga, ¿pero no te gustaba Lucas? No. Lucas fue un desliz. Mi Ani es un hombre más maduro, interesante, guapo y está soltero. Quiere decir que me puedo casar por religioso también. Ay, no. Es más chic si hago las dos bogas al mismo tiempo, ¿no? La de civil y la religioso. Para no esperar meses. Porque luego me caso por civil y tengo que esperar un montón de meses para casarme por religioso. Y no hay que ver. Tienes que ayudarme, ¿ya? ¿Qué hacemos? Si te casas con Aníbal, vas a ser la dueña del consorcio. Obvio. ¿Te acordabas de mí? Sí. Don Jacinto, para serle sincero, lo único que sé de carros es mover un poco el timón, pisar el freno, el acelerador. Pero tengo fuerza, entonces podría cargar las llantas, el motor si quiere, la batería. Si quiere, carga un carro entero, pero no... Basta, basta, basta. Agradezco tu sinceridad. Por eso te estoy poniendo a prueba. Muchas gracias, don Jacinto. No se va a arrepentir. Pero, ¿por dónde empiezo? Ah, en un rato va a venir el dueño de este carro a recogerlo. Me gustaría que lo encuentre impecable. Por eso te he dejado ahí el balde, el hacer, el shampoo, el trapo, todo lo que necesitas para dejarlo como nuevo, por dentro y por fuera. Como nuevo lo voy a encontrar, no se preocupe. A ver. Oye, ¿tú te estás haciendo la manicure? ¿Qué cosa? No, caballero, me estoy lavando las manos. No voy a imaginar que voy a lavar el auto con las manos cochinas, ¿no? Yo lo que sé es que debes empezar a lavar el auto ya mismo. Ah, por supuesto, yo comienzo ahorita. Yo comienzo ahorita, no se preocupe. ¿Cindy? ¿No has vuelto a ver al... al churro ese del otro día? ¿De Bruno? No, nada. Pues ándate, ve y búscalo, pues. A ver cómo está. Debe estar bien. Debe estar bien. Bien sonsa eres, ¿no? Anda, ve, peínate, arréglate y ve dónde está él. Ay, no quiero, pues. ¿Por qué no te cayó bien? Sí, pero de ahí a perseguirlo... Francamente, tú estás bien loca, mamá. ¿Loca por qué? ¿Eh? Porque no quiero que dejes escapar tu futuro. ¿Mi futuro? ¿Qué hablas, oye? Tú me dijiste que te había caído bien, pues. Que el muchacho era guapo, que era educado. Suficientes atributos, ¿no? Entonces, si tanto te gusta, ¿por qué no vas a buscarlo tú? Oye, era para ti, pues, onza. Para ti era. Para mí no es. Yo los tengo así nomás. Así nomás tengo los hombres. Ya. ¿Y ese suspirito? Ay, no me digas que estás pensando otra vez en el innombrable ese, ¿ah? ¿En qué? ¿En Usnavi? No, nada que ver. Ay, debí haberle tomado fotos. Sí, una foto. Y mandar a hacer una gigantografía y ponerla ahí sobre tu cama para que la veas todos los días. Oye, sádica eres, ¿no? Yo no necesito de ninguna gigantografía para acordarme de lo que me hizo. Pero sí lo extraño, pues. Lo extraño. Pero en Usnavi era cariñoso, salamero, encantador, romántico. Me encantaba boleros al oído. Felizmente, pues, porque era más desafinado el pobre. Oye, y además fue un beso. ¿Cuál es el problema con un beso, pues? Tú eres una exagerada. De repente, él tiene ese carácter así. Eres todo salamero, todo conquistador. Todo le hizo un favor a la mojigata esa. Y simplemente ya, ella le dio un beso. ¿Cuál es el problema? Un beso. Ay, ya te dije que fue más de un beso, mamá. Es que tú lo exageras todo, pues. Desde que te metiste en eso de la iglesia, eres una mojigata, pues. Lo exageras todo. Mejor cállate, mejor cállate. Que me olvido que eres mi mamá y te agarro escobazos, ¿ah? Está bien, está bien, está bien. Ya, ya, ya. Mejor no hablemos del tema, ¿ya? Porque las cosas se complican. No puede ser. Esto es un oasis. Mi olfato nunca se equivoca. Estoy como bolsillo de mago, caracho. No tengo ni un sol. No importa. Algo se me ocurrirá. ¿Y? ¿Ya está listo mi carro? Por supuesto. Justo uno de mis chicos se lo está dejando impecable. Acabo con un ratito. ¿Bruno? Bruno Santiesteban. ¿Tú? Lavando carros. Me dejaron en la calle y este es mi trabajo ahora. ¿Algún problema? No, no, ninguno. Qué loco. Tú siempre dijiste que el trabajo te quitaba libertad. E incluso que te embrutecía. Para que veas las vueltas que da en la vida, pues. Sí. Ya veo. No, discúlpame. Esto, esto sí, sí lo tiene que ver la gente. Quiero que sonrías, por favor. Oye, tú estás loco, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, imbécil? No eres más que un simple, un simple lavacarro. O sea, a mí me respetan. Para que te sigas burlando, pues, payaso. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tú estás loco? Pídele disculpas. ¿Disculpas? ¿Y yo no vio cómo se burló de mi trabajo? El señor es uno de mis mejores clientes. Así que te disculpas ya mismo. Usted y su mejor cliente se pueden ir al diablo, caballero. ¡Estás despedido! No, señor. Yo renuncio. Un billete de 20 soles y algunas moneditas. Es lo único que tengo en la billetera. Buenas noches, señora. ¿Desea ordenar? Buenas noches. Sí, por favor, un Bloody Mary. Sí, cómo no. ¿Desea algo más para acompañar? No, por ahora solo eso. Gracias. Muy bien, señora. Con permiso. Cecilia. Sufre. Sufre, Cecilia. Ceci, ¿cómo estás? Ah, bien, bien. No, 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 ninguna. Dime. Pensé que habíamos quedado en que hablaríamos hoy. ¿En eso quedamos? Ah, perdóname. He tenido un día de locos, no me acordaba. Bueno, no te preocupes. Si tienes mucho trabajo, lo dejamos para otro día. No, no, tranquila. Ya terminé. Oye, ¿quieres que nos encontremos en el café de la vez pasada o en algún otro lugar? Estoy en otro lugar. Estoy en el Edo. Muy bien. ¿En 20 minutos, te parece? Perfecto. Ok, Ceci. Te veo un rato. Un besito. Chao. Cecilia está más desesperada de lo que pensé. Señora, ¿su pedido? Gracias. ¿Sabe qué? Ahora sí se me antojó algo de comer. Quisiera un rola cevichado y un evi furai. Por supuesto, señora. Enseguida le traigo. Gracias. ¿Susan? Mami, hola. Acabo de llegar a Lima y estoy camino al departamento, pero me olvidé las llaves en Berlín. ¿Estás en Lima? ¿Y cómo así te decidiste? No, hija. Por supuesto que me alegra que estés aquí, mi amor. No sé, eso es solo que no hay quien te abra. Sí, claro. Voy a tener que ir yo. Beso. Señora, ¿se retiró? Sí. Recibí una llamada de emergencia y tengo que salir volando. Pero, ¿usted se acuerda del señor Aníbal, verdad? Sí, señora. El que siempre me acompaña aquí. Bueno, él va a llegar en cualquier momento y va a pagar la cuenta. No se preocupe. Gracias. Hola, ¿hay alguien? Estoy en la cocina. Hola, ¿qué haces? Hola. Estoy cortando tomate para preparar un rico lomo saltado. Uy, qué rico lomo saltado. Eh, eh, está contado para todos. ¿Y dónde están todos? Se fueron a buscar a Pancho. Salió a dar una vuelta por el barrio y no ha regresado. ¿Qué habría pasado con Pancho? ¿Se perdió? No lo creo. Bueno, su carro está afuera. Se habrá ido caminando. ¿Y si lo asaltaron? Para mí, que se ha encontrado con gente y se ha puesto a tomar. Bueno, tienes razón, es lo más probable. Oye, ¿qué pasa? Respira en la casa sin Pancho y sin la loca de su hija, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. La Pati está loca por ti. ¿Por mí? Ay, no me digas que no te has dado cuenta. Está bien, sí me he dado cuenta. Si la habés pasado un poco más y se me manda. ¿Ah, sí? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Nada, pues, ¿qué querías que pase? Yo, no sé, ¿qué querrías tú? ¿Yo? ¿Qué voy a querer que pasalo con Pati? ¿Oye, tú estás loca? Pati es exuberante, graciosa y guapa. Ok. Entonces, digamos solamente que no es mi tipo. ¿Estamos? Claro. Tu tipo son las pitucas creídas, descerebradas. Oye, ¿qué te pasa? Mira, en primer lugar, estás juzgando sin conocer. Y eso se llama prejuicio. Y en segundo lugar, no tengo amigas pitucas. De hecho, ya no tengo amigos. El único amigo que me queda es Lucas. ¿Y tus otros amigos? Todos desaparecieron cuando me quedé en la calle, ¿no te acuerdas? Es más, hoy día me encontré con uno de ellos que se estuvo burlando de mí cuando me vio trabajando de limpiacarros. Justo me tocó lavar su carro y el muy imbécil me comenzó a tomar fotos con su camarita para mandárselas a los chicos del club. ¿Te imaginas? Qué estúpido. ¿Y qué hiciste? Le metí un puñetazo y me botaron del trabajo. Es el cuarto trabajo que pierdo. No sé qué decir. No te preocupes. ¿Te ayudo a cocinar? Fíjate ese vinagre. A mí me encanta el vinagre. Me encanta echarle un chorrito al lomo saltado. Si no, tendría que comprar otro. Ya vengo. A su madre. ¿Y esas cervecitas? De Pancho. Pero si quieres, coge una. Si tú tomas un poco, yo te acompaño. Ah, yo no tomo. Pero una no me haría nada mal. Aquí está. Gracias. Salud. Salud. La verdad, tú y tu abuelo son los únicos que me han ayudado a seguir adelante. ¿Yo? ¿En serio? Sí. Cuando estoy cerca de ti me siento cómodo. A gusto. Tranquilo. A pesar de... Nada. Olvídalo. Ah, no. Ahora me vas a decir. ¿A pesar de qué? A pesar de todos los encontrones que hemos tenido, pues. No han sido tantos. Tú también me caes bien. Y creo que... No nada. No me vas a hacer lo mismo. ¿Y crees que qué? Habla. Está bien. Tú también me caes bien. Y... Hasta te tengo cariño. Yo también te tengo mucho cariño. Señor, la señora recibió una llamada urgente y se tuvo que ir. ¿Pagó su cuenta? No, señor. Dejo que usted la vea pagar. Está bien. Tráeme un whisky, por favor. Muy bien, señor. Con permiso. Así que Cecilia no tiene para pagarse un trago. Presa fácil. No sabes lo terrible que ha sido para mí pasar de millonario a mendigo en tan poco tiempo. Aunque creo que el cambio ha sido bueno. Yo también lo creo. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber por qué? Porque antes eras un insoportable. Más insoportable que Patty. ¿De verdad? Sí, de verdad. No te creo. Ay, no te soportaba. ¿Y ahora? ¿Qué piensas de mí? Ahora pienso que te ves mejor como un desempleado inútil en busca de trabajo que como un pituquito inútil y creído. Gracias. ¿Gracias por qué? Gracias por todo. Por ser sincera. Por decirme las cosas cara a cara. Por hacerme reaccionar. Por ser tan... ¿Tan qué? Tan así. Como tú eres. Me gustas mucho, Rosaura. Tú también me gustas mucho. Eso no puede ser. Sí, no, no puede ser. Pero es la tercera vez que pasa. ¿Es la segunda? No, la tercera. Es que estaba contando un sueño donde también te besé. Entonces es la quinta porque yo te besé dos veces en mi sueño. Esto es un error, Bruno. No puede ser. Sí, es un error y no va a volver a pasar. ¿Será un error? Ay, no sé. Mi cabeza me da vueltas. No puedo pensar. Por mí que vuelva a pasar ahorita. ¿Por qué tendría que ser un error? ¿Dónde se habrá metido el pesado de Pancho? Habrá que salir a buscar al niño. Ay, pero no han buscado en los bares o cantinas. Debe estar ahí. O de repente se fue a tomar a su antiguo barrio. No entiendo por qué hablan de Pancho como si fuera un borrachín. Yo jamás lo he visto mareado. Al menos no como Bruno, por ejemplo. No compares, hija. Bruno se cruzó porque mezcló alcohol con pastillas. Además, Bruno en esos momentos había perdido su casa. A sus padres. Había perdido todo. ¿Y Pati? Salió. Dijo que iba a demorar y que no la esperemos. Bueno, ojalá que no vuelva porque me cae más espesa. Ay. Rosaura. Tienes que tener un poco de paciencia con ese tal Pancho y su hija. Tú sabes muy bien que yo tampoco lo paso. Lo mejor es llevar las cosas con calma. Además, Gloria se va a dar cuenta que ese irresponsable no le conviene. Ay, abuelo. Está bien. Yo pongo todo de mi parte. Pero espero que mi mamá se dé cuenta antes y no después de casarse. Cecilia, Cecilia, no te entiendo. Habla un poquito más despacio, por favor. Susan regresó de Alemania de improviso y dejó sus llaves en Berlín, la pesada. Me llamó del aeropuerto. Tenía que ir a abrirle. Discúlpame, por favor. Ah, está bien. Está bien, no hay problema. Escúchame, nos encontramos en otro momento, ¿sí? Mándale un abrazo a Susan y un beso grande para ti. Chao. Sí, me tenías preocupada. ¿Por qué no me llamaste al celular? Te prometo que ya no lo hago, ¿sí? Lo que pasa es que salí al barrio para conocerlo un poco y se me pasaron las horas. Oye, me gusta su barrio. De verdad, ya tengo amigos nuevos. Gente bien bacán. ¿Sí? ¿Quién es? Yo conozco a todo el barrio. ¿Sí? Es un tal Tony y el otro Danielito. Re contra payaso el chiquito. ¿Tony Daniel? ¿Sí? ¿Los conocés? Todo Santa Fe los conoce. Ah, son mis amigos. Son los borrachos y sinvergüenza del barrio. Gente de la peor calaña. No, pero eso yo no lo sabía. Ellos se presentaron a mí, todos buena gente. Ahora que lo sé. ¿Y pa' ti? Salió. Dijo que no la esperemos. ¿Y a quién era van a servir la comida? Porque mis tripas están... ¿Qué cantan? Rosaura se está encargando de la comida. Pero calculo que es media hora, ¿no? ¿Media hora? Entonces todavía tengo tiempo para un jatito. Mi amor, ¿me acompañas? ¿Sí? Andame. Con permiso, se gritó. ¡Dame, ya me suelo! Está bien, don Jaimito. Permiso, permiso. No he dicho nada. ¡Papá! Bruno, sobre lo que pasó, el beso no se puede repetir. No nos confundamos. Fue el momento. Nos dejamos llevar. Hay química entre los dos. No lo voy a negar. Pero eso no quiere decir que vaya a pasar algo. Claro que no. Fue por la atmósfera que se generó. Además, yo me estaba acordando del sueño que tuve y quise darte el beso de nuevo. Perdón. ¿No me vas a decir qué tal está? Está buenísimo. ¿Es en serio o lo dices por compromiso? En serio, Rosaura. Está buenísimo. Me encanta. Tú me encantas. Bruno, por favor, ¿qué acabamos de hablar? Es que no entiendo por qué no puede pasar nada entre los dos, Rosaura. Nos llevamos muy bien. Nos reímos juntos. Y nos gustamos un montón. Bruno, por favor. Sí, nos llevamos muy bien. Bacán. Sigamos siendo amigos. Yo no me siento atraído por mis amigos como me siento atraído por ti. Y estoy seguro que tú también te sientes atraída por mí. No me lo puedes negar. Sí, bueno. Es normal. Vivimos en la misma casa. Nos cruzamos a cada rato. Es normal que nos sintamos atraídos. ¿Ah, sí? Eso querría decir que también me debería sentir atraído por tu mamá, por Pati. Hasta por Jaime y por Pancho. Y te aseguro que no es así. Te ves linda cuando sonríes. En serio, Rosaura. Nos gustamos un montón. No lo podemos negar. Y cada vez es más. ¿Qué vamos a hacer con esto que estamos sintiendo? Sí, nos gustamos un montón, pero... Pero no está bien. Es que no entiendo. ¿Qué tiene de malo? Para empezar, no estoy segura de mis sentimientos. Mi abuelo confía en nosotros. No le podemos fallar. En poco tiempo, tú y yo hemos pasado muchas cosas. Y si algo va a pasar entre los dos, entonces sucederá. Tiempo al tiempo, ¿sí? No tenemos por qué forzar las cosas. Adelante, Lucas. Servitos, hermano. ¿Qué tal? Bien, tranquilo. Los dejo para que conversen. Gracias. Gracias. ¿Y? ¿Cómo vas? ¿Ya se te pasó el rezaco? La pasamos bien, ¿no? Claro. Oye, toma. ¿Y esto? Es un celular. Te lo estoy regalando para que estemos comunicados. Como el otro día pasó a Mejor Vida. ¿No tenían uno más barato? No, así está bien. Perfil bajo. ¿A que no te lo roben, pues? Está liberado, por si acaso, para que le pongas el chip que quieras. Gracias, Robert, pero no tengo plata para comprarme ningún chip y menos meterme en algún contrato. Ya. Aquí creo que tengo algo. Toma, 40 mangos para que lo recargues. Creo que puedes meterle recargas de hasta 4 lucas, ¿no? Gracias por tu generosa contribución. Oye, Lucas, dime una cosa. ¿Tu mamá sigue en tu casa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿De verdad tienes alojada a tu madre en tu casa o lo hiciste para no ayudarme? Oye, si no me crees, puedes ir a mi departamento y ver a mi vieja con tus propios ojos. Te juro que a veces no sé si me estás bromeando o me estás hablando en serio. ¿Qué te pasa? Discúlpame, Lucas. Lo que pasa es que todos mis amigos me han traicionado. ¿Te acuerdas de Henry? De Henry Ponce, el que jugaba a tenis y te ganaba siempre. Dice que era medio... Sí, sí, ese. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hoy día le tiró un puñete. Lo que pasa es que se burló de mí y quiso dejarme en ridículo frente a todo el mundo. Es un tarado. ¿Qué? ¿Pero qué tal, idiota? Te juro que la próxima vez que lo vea le parto la cara. Oye, pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? Estaba lavando un carro y justamente era su carro y el tarado vino y comenzó a tomarme fotos para mandárselas a toda la gente del club. Me gustan mucho los hombres. Tú también me gustas mucho. ¿Algo se quema? No, 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 no. No, no, abuelo. Todo está bien. Ahora va a estar listo. Lucas ha venido a visitar a Bruno. ¿Alcanzará para invitarlo a comer? Sí, claro. Le puedo dar la parte de la pesada de Paty. Dudo que venga a comer. Es más, dudo que venga a dormir. ¿Estás bien? Sí, claro. Estoy bien. Cuéntame, Rosaura, ¿ha pasado algo? Mírame a los ojos. Cuéntame. No ha pasado nada, abuelo. Rosaura, yo te conozco muy bien. Sé que algo te ha pasado. Así que en estos momentos me tienes que contar. Te lo estoy exigiendo, Rosaura. Quiero que me cuentes qué es lo que te ha pasado. Venía por unas chelitas. ¿Quieren? Yo no bebo. Oye, ¿quién ha agarrado dos cervecitas? Me tomé una y Bruno se tomó otra. Para desocupar la refri. Ah, y las que están abajo es una para Bruno y otra para su invitado. Así se desocupa más. ¿Algún problema? No, 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 claro que no. Ningún problema. ¿Y no pueden compartir una? Quedo con una. ¿Me van a quedar a comer con nosotros? No, gracias. Muchas gracias. No puedo quedarme. Tengo que comer con mi mamá y con mi tía Aurora. Pero créeme que me encantaría quedarme a cenar con ustedes. Sobre todo con una compañía tan linda. Voy a poner la mesa. Con permiso. ¿Y? ¿Ya te la...? ¿Puedes dejar de hablar tonteras? Rosaura no es ninguna chica fácil que te quede claro. Así que anda sacándote de la cabeza cualquier idea que tengas de meterte con ella o fastidiarla. ¿Me parece o te has templado de la chivola? Tú sabes que yo las amo a todas. Pero Rosaura y yo nos hemos hecho grandes amigos y por ese cariño, respeto y amistad que le tengo te pido que por favor no te metas con ella. A Rosaura la respetas. ¿Estamos? Yo me tengo que ir. Oye, no te olvides de llamarme pues ya tiene celular, te he dado 40 luquitas. Úsalas para llamarme, ¿ok? Así será. Yo voy a estar ahí para lo que quiera, siempre. Pero Lucas, por favor, tienes que jurarme que no le vas a decir nada a nadie de mí. No quiero que ninguno de los payasos del club vengan a fastidiarme, a decirme que estoy en la miseria o hecho un mendigo. En lo que a ti respecta, la tierra me tragó. ¿Puede ser? Yo no sé nada. Gracias, hermano. De nada. Chao. Cuídate. No te pierdas. A cabello regalado no se le mire el diente. No sé qué pensar de Lucas. A veces hasta duda de su amistad. Para serte sincera, a mí no me cae. No sé qué tienen en común ustedes dos. Nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Y cómo se está portando en la empresa? He tenido jefes peores. Aunque últimamente siento un ambiente raro en la empresa. ¿Cómo que un ambiente raro? ¿A qué te refieres? No sé exactamente qué es, pero es algo raro. Dime una cosa. ¿Hay algún motivo por el que podrían estar espiándote? ¿Espiándome? ¿Quién? El señor Aníbal y el señor Lucas. Ellos me han estado preguntando cosas sobre ti. Es más, me reclamaron porque no les conté que vivías en esta casa justo el día que te habías ido. Si yo fuese tú, no confiaría tanto en el señor Lucas. ¿Qué dices, Rosa? Ahora Lucas es como mi hermano. Pronto la insoportable de Pati va a ser mi hermana y no por eso voy a confiar en ella, ¿no? ¿A qué no sabes la última, mami? El novio de la señor Gloria está viviendo con ella en su casa. No sé, creo que volvió de viaje, se quitó, pero no lo sé. ¿Qué te parece? ¿Y no será Usnavi? No, no creo. Más bien, yo creo que si Usnavi era su trampa. Tan recatadita que creíamos que era la señor Gloria, pues. No me digas que estás pensando en darle otra oportunidad al mujeriego ese. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. Además, si aún quisiera, no podría porque yo no sé dónde está. ¿Y no será el Pancho ese Usnavi? ¿Tú sabes el verdadero nombre de Usnavi? No sé, no, no sé, no sé, no sé. Si me lo dijo no me acuerdo, no sé. ¿No será Pancho? No sé, pues, no sé, no sé. Y tú, en vez de estar preocupándote por mi vida, anda, ve y preocúpate por la tuya, pues mamita, ve, arréglate, ponte bonita y hazle una visita al Bruno ese, al churrazo. No lo dejes solo, pues Cindy, va a venir una y mira, ¡zas! Se lo llevó. Pues, haz que se lo lleve. Es más, a mí no me interesa el Bruno ese, mamá. Qué pesada eres, ¿no? Lloro. Debo estar en el cielo porque me abrió la puerta un angelito, ¿por qué no me llevas cargadita a mi cuarto? Hasta que por fin apareciste, Paty, nadie sabía dónde estabas. Fui a terminar con todito a mis novios, ¿sabes por qué? Porque encontré al hombre de mi vida, tú. Qué ocurrente eres, ¿nunca has pensado dedicarte a la comedia, Paty? Ay, eres el hombre de mi vida, Bruno, te lo digo en serio. Y tú estás más loca que una cabra y también te lo digo en serio. Sí, estoy loquita por ti, pero por tus hombros, por tus labios, por tus... justo llegas a tiempo para que por lo menos sirvas la comida, ya que no has hecho nada durante el día. Ya, andando, a la cocina. No te preocupes, cariñito, te voy a servir tu comida. Gracias, me salvaste. Si yo no lo hubiese detenido, ¿lo hubieses besado? ¿Te hubieras molestado? Sí. Jamás lo hubiera besado. Paty no me interesa para nada. Parece que te salió competencia. ¿Quién es la torpe que está destrozando la cocina? Para nada. No, así que te salió, No. No.